Este vídeo ha sido elegido por los miembros del canal, y es un tema bien bueno. Ya sea en una máquina decimonónica, en un DeLorean, en una cabina azul, con un giratiempo o con algo más complicado de explicar, moverse libremente por el tiempo es una de las fantasías de todo viajero. Y también el caldo de cultivo perfecto para las mejores rayadas mentales. Si viajara atrás en el tiempo y lo cambiara, ¿qué pasaría? El debate está asegurado. Pero, ¿qué tiene que decir la física en todo esto? Al fin y al cabo, hemos visto en este canal cómo los objetos cuánticos están en dos sitios a la vez, cómo el espacio se expande, cómo hay materiales que pueden flotar. ¿Dentro de la fantasía que es la física moderna, viajar en el tiempo podría ser una posibilidad real? Vamos a explorarlo. Y empecemos por la parte fácil, viajar al futuro. Técnicamente ya estamos viajando al futuro, solo que a un ritmo muy aburrido. Lo que molaría sería que tu ritmo de ir al futuro fuera distinto al ritmo de todo el mundo. Que lo que para ti fueran unos segundos, para el resto fueran años. Habrías viajado al futuro. Y precisamente esto te lo da la relatividad especial en bandeja. Resulta que si te mueves respecto a otra persona, encontrarías que vuestros relojes se desincronizan. Por el hecho de que haya movimiento, el tiempo se dilata, pasa a un ritmo más lento. Esto quiere decir que cada vez que coges un coche, un tren o un avión estás viajando al futuro, solo que una cantidad ridículamente pequeña. Por ejemplo, si estuvieras un año entero viajando en avión, tu reloj se habría atrasado respecto al de los demás en unos 14 microsegundos. Cuando este efecto se vuelve bestia es cuando te acercas al límite cósmico de velocidades, la velocidad de la luz. Viajando al 99% de la velocidad de la luz, 8 segundos de viaje equivaldrían a una hora fuera. Estirando esto, se podría pensar en una nave que, al alcanzar el 99,99999% de la velocidad de la luz, 16 días de cómodo crucero se convertirían en 100 años de viaje al futuro. Toda una máquina del tiempo que funciona solo moviéndose. Bueno, aunque hay que matizar ese solo. Acelerar y frenar una nave de la masa de un coche a esa velocidad requeriría de una energía inmensa, aproximadamente el cuádruple de todas las reservas de combustibles fósiles del mundo. Así que me temo que por ahora tendremos que conformarnos con los diminutos viajes al futuro al coger el autobús. Ahora, vayamos a por el plato gordo. Viajar al pasado. Y es que la relatividad especial es solo una parte de la poderosísima relatividad general, nuestra teoría sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. En concreto, de cómo pueden deformarse para dar lugar a fenómenos como las ondas de espacio-tiempo, la expansión del universo y la gravedad que sentimos en la Tierra. Dado este carácter flexible de la estructura del cosmos, algunos físicos exploraron hasta qué punto el tiempo podía doblarse. Así fue como encontraron las curvas temporales cerradas. El primero en describirlas fue Van Stokkum buscando qué le pasaba al espacio-tiempo alrededor de un cilindro giratorio, pero fue Geddel quien las puso en el mapa. Llenando el universo de materia perfectísimamente repartida, añadiendo una energía oscura ajustada con precisión y poniendo todo a girar, consiguió literalmente que aparecieran caminos al pasado. Al recorrer exactamente estas trayectorias, estarías retrocediendo en el tiempo, en esta, en concreto, hasta justo el punto de tu salida. Si estuvieras observando al viajero desde el centro de rotación del universo, podrías ver su versión futura llegar antes de que él hubiera partido. Las curvas temporales cerradas aparecen en muchas situaciones que se le plantean a la relatividad general, muchas veces involucrando espaciotiempos en rotación. Sin ir más lejos, el agujero negro de Kerr, del que hablamos en el vídeo de las cuatro capas de un agujero negro, contiene curvas temporales cerradas en su interior. Y se sabe que pueden ser generadas en otros contextos. Los agujeros de gusano, túneles entre dos regiones del espacio-tiempo, pueden dar lugar a una curva temporal cerrada. ¿Basta con que uno de ellos se mueva? Sufra dilatación temporal, se desincronicen y hacer un viaje por el túnel suponga un viaje al pasado. Y esto, en el fondo, es muy malo. Que una teoría tan formidable como la relatividad tenga como soluciones máquinas del tiempo es un marrón como una casa. Implica tener que enfrentarte a apasionantes, pero dificilísimas, paradojas. La clásica. Imagina que viajaras por la curva temporal cerrada y justo al volver, al ver a tu yo más joven, disparas a su propulsor para que no pueda moverse. Entonces no podría partir y hacer el viaje en el tiempo, por lo que nadie habría disparado a su propulsor. Lo que le hubiera permitido hacer el viaje a través de la curva y dispararle a su yo más joven. Lo que le hubiera impedido viajar atrás en el tiempo y nadie hubiera disparado a su propulsor. Lo que le habría permitido hacer el viaje a través de la curva. Y así podríamos estar un buen rato. Esta es la paradoja del abuelo. Si tus acciones en el pasado interfieren con tu propio viaje, volverás todo inconsistente. Otra paradoja. ¿Y si decidieras estar dando vueltas a la curva sin parar? ¿Estarías perpetuamente encontrándote con versiones tuyas futuras y pasadas a lo largo de la trayectoria? ¿Y tantas réplicas no serían problemáticas para la curva? Al fin y al cabo, el espacio-tiempo está deformado de una determinada manera por el contenido de materia y energía que hemos puesto sobre él. ¿No habría un punto en el que habría tanta masa dentro de la curva que se convertiría en una trayectoria normal? Pero entonces, sin la curva, no tendríamos en el espacio-tiempo las réplicas que destruyen la curva. Por lo que el viajero volvería a dar vueltas llenándolas de versiones temporales. Pero su influencia sería tan grande que destruirían la curva y no tendríamos las réplicas. Por lo que el viajero volvería a dar vueltas llenándolas de versiones temporales. Pero su influencia sería tan grande que destruirían la curva y no tendríamos las réplicas. Como veis, otra inconsistencia con la que lidiamos. Es por estas cosas que Stephen Hawking postuló su conjetura de protección temporal, que es básicamente decir, la solución al problema de las paradojas es que no hay problema. Los viajes en el tiempo no existen, las leyes de la física deben prohibir que las curvas temporales cerradas aparezcan y así no tenemos que lidiar con nada. Y hay indicios que apuntan por aquí. Lo cierto es que los ejemplos que os hemos contado pueden ser acusados de ser muy artificiales, que ninguna situación natural que realmente sucede en el universo va a crear las condiciones como para que surjan estas curvas, necesitando de sustancias con propiedades muy extrañas. También se apunta a problemas de estabilidad. Por ejemplo, se cree que las curvas dentro del agujero negro de Kerr desaparecerían al entrar alguien al agujero negro. Serían geometrías demasiado delicadas para aguantar perturbaciones. Por otro lado, como ya hablamos en el vídeo de los agujeros de gusano, parece que incluso con los mejores esfuerzos cuánticos, los agujeros que podrían ser atravesables realmente tendrían que ser más largos por dentro que por fuera, y utilizándolos como máquinas en el tiempo. Otros investigadores, más abiertos a lidiar con las curvas temporales, afrontan las inconsistencias de las paradojas cortándolas de raíz. Si viajas atrás en el tiempo, debe ser físicamente imposible que alteres nada. El pasado es sólo uno. El cosmos debe prohibir que le dispares a tu yo del pasado. Y así no hay paradoja. Dicho de otro modo, las únicas trayectorias posibles tras la curva son las que son globalmente consistentes. El resto de soluciones estarían vetadas. Esta es la conjetura de autoconsistencia de Novikov. Y en la ficción la podéis haber visto en acción en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en los cronocrímenes, en Tenet o en el capítulo de Blink de Doctor Who. Esta conjetura es interesante en el caso del viajero que no sale de la curva temporal. Para evitar problemas, cuando el viajero vuelve a pasar por el punto de salida, sus partículas deben estar exactamente en la misma configuración con la que entraron en la curva, de modo que siempre hagan un bucle perfecto. Sea lo que sea que recorra esta trayectoria, debe ser capaz de volver a ese estado inicial. Es decir, sus procesos deben ser reversibles. Por el contrario, muchísimos procesos biológicos son todo lo contrario, irreversibles. Entre ellos, la misma fabricación de recuerdos. Vamos, que si te quieres quedar dentro del bucle, no vivirías un día de la marmota. Dentro, tú también tienes que estar en bucle. Ahora, vale, forzar la consistencia de todas las historias nos libera de las paradojas, pero no hemos explicado cómo esa consistencia se impone. Es decir, exactamente qué es lo que me impide cargar mi amillo del pasado. ¿Hay algún tipo de fuerza o interacción? Algunos teóricos han propuesto que en la cuántica está la respuesta. Del mismo modo que no vemos electrones, fotones y demás partículas trazando trayectorias locas por el espacio porque las amplitudes cuánticas de estos estados interfieren destructivamente os recomiendo mucho ver nuestro último vídeo sobre la luz para entenderlo, puede que la cuántica también anule las trayectorias inconsistentes dentro de la curva, las haga tan improbables que nunca sucedan. Esta idea, por especulativa que sea, se ha llevado a la práctica en varios modelos teóricos, donde se imagina qué le ocurriría a bits cuánticos si viajaran atrás en el tiempo e interactuarán consigo mismos. Todo un mundo teórico donde viajes en el tiempo, comunicación y computación cuántica se mezclan de forma seria. ¿Quién sabe si la siguiente evolución de tu ordenador sea que pueda hacer operaciones hacia atrás en el tiempo? De todos modos, si es así como funcionan los viajes en el tiempo, restringiendo lo que puede ocurrir para que no haya paradojas, eso quiere decir que una máquina del tiempo no sólo actúa en el viajero, sino también sobre todas las cosas con las que puede toparse. Al igual que él no puede dispararse a sí mismo, el resto tampoco pueden hacerlo. Un montón de estados de interacción con el viajero también están prohibidos. La máquina ejerce su influencia en la región causalmente conectada con el viajero durante su estancia en el pasado. En cualquier caso, si podemos decir algo con certeza sobre los viajes al pasado es que hasta que no sepamos cómo el espacio-tiempo opera cuánticamente, es decir, no tengamos una teoría de gravedad cuántica, no habrá una respuesta contundente sobre si es teóricamente viable o no. Si será imposible, será una rareza que sólo nuestros constituyentes más pequeños puedan hacer o si será posible construir un portal que nos lleve a una época diferente. Hasta ese día sólo nos queda soñar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero antes de que os vayáis, dejadme que os cuente dos cosillas. Lo primero de todo, muchas gracias a los miembros por haber elegido el tema de este vídeo. Ha sido muy divertido. Ya sabéis que tenéis 50% de descuentos en miembros no sólo este mes, sorpresa, sino ad infinitum, para siempre. Siendo miembros no sólo podréis proponer y elegir el tema de un vídeo, sino que también tendréis actualizaciones exclusivas y podréis participar en directos en los que hablamos de todo. Así que echadle un ojo a las ventajas que os proponemos y, si queréis apoyar el canal, nosotros más que agradecidos. Lo que me lleva a la segunda cosa. Láminas. Me pone un poco triste decir que estas de aquí forman parte de la última tirada de láminas que vamos a hacer. Vamos, que si alguna vez se os ha pasado por la cabeza comprar una de estas láminas, ya sea para vosotros, para un regalillo, para lo que sea, este es vuestro momento. Os recuerdo un poco de qué van estas láminas. Tenemos la del modelo de la Tierra plana, con un montón de argumentos de por qué este modelo no tiene ningún sentido. El de los nueve tipos de universos, para entender todo esto de la materia oscura y la energía oscura, y cómo pueden generar universos con espaciotiempos totalmente distintos. La letra del ya mítico trap del terraplanismo. Y siempre en mi corazón, el árbol con todos los vídeos de Quantum Factors, para que no os perdáis, para que vayáis por la sombra. Tenéis link a todo esto en la descripción. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.